Durante los cuatro años de lo que fuera carrera hubo como una metamorfosis de lo que era mi idea previa. No sabía que era la gestión cultural, que vinculaba más a la producción de artes escénicas. No es solamente trabajar en un museo, no es solamente elegir una obra de teatro, producir una obra musical. Tenés como una bajada mucho más pedagógica o de enseñanza, no en un sentido como tan ilustrado, yo te paso mi conocimiento, sino que vamos a descubrirlo juntos, pero desde otro lado.